qué tal cómo estáis curiosos y curiosas digitales hola a todos de nuevo bienvenidos aquí al canal de making digital vamos a continuar con nuestra labor didáctica con nuestra tarea divulgativa para seguir conociendo y aprendiendo más herramientas sobre cómo generar dinero por internet ya sabéis con el uso principalmente de las cripto monedas vamos a hablar de binance cloud mining que la anunciaron en twitter hace ya unos cuantos días y vamos a explicar un poco así por encima cómo acceder a éste a estos pools de minería minería en la nube vale porque el servicio de minería con utilizando los recursos de nuestro de nuestro ordenador de nuestro equipo eso ya lleva más tiempo que la puerta pero esta minería en la nube que viene podríamos decir un poco como novedad para mantener un poquito el capital agarraron a nuevos inversores a nuevos usuarios conservar aquí los activos pues al final con ese tipo de herramientas nos alienta no a que sigamos conservando nuestros activos en esta plataforma de vainas a pesar de la que está cayendo de acuerdo que no me voy a meter ahora ahí pero bueno muy sencillito todos los que tengáis cuenta en vainas lo único que tienes que hacer es acceder a la sección de vaina ser y donde pone vainas pool de acuerdo caeremos en esta página de aquí ahí lo estáis viendo la url arriba ojo estoy también en vainas españa cuidado bueno vainas pool aparecerá esta primera página que vemos aquí como veis aquí hay muchas criptomonedas que podemos mirar aquí nos dan las urls que podemos por si queréis mirar directamente con vuestro equipo con nuestro procesador porque tenéis varias tarjetas gráficas etcétera en este que es un apartado más técnico no me voy a meter porque primero no tengo ni idea y segundo no es la competencia de este vídeo vale yo voy a hablar de la minería en la nube pero para el que le interese también que esto ya lleva tiempo bastante tiempo aquí en vainas lo puede utilizar quiero también aclarar que en algunos vídeos yo a veces puedo poner minería de cierta criptomoneda y a lo mejor esa minera no se puede minar es un poco es un decir minería virtual en la nube vainas imagino que tendrá un socio técnico que le suministrará ese tipo de servicio pero luego cuando hablo de otras plataformas externas que a veces uno puede decir oye que es que esa moneda no se puede minar es cierto que hay monedas como light coin bitcoin cash bitcoin por ejemplo shiba ethereum classic raven coin esta moneda así se pueden minar de acuerdo pero luego hay otras monedas que a lo mejor yo puedo decir en el vídeo pero que no se minan ahí tenéis el ejemplo de solana o de polcado vale o del token cake que no se mina eso de acuerdo eso funcionando con otra con otro protocolo que es proof of stake en este caso nosotros vamos a hablar de minería en la nube con monedas que se pueden minar en este caso es bitcoin de acuerdo bueno en vainas pool aquí en la parte superior vamos a darle un clic a minería en la nube la parte mala de esto del vídeo es que no hay ni un puto paquete o sea que puede ser que cuando lo sigas cuando veas tú este vídeo que hagas en el vídeo digas pero bueno es que no hay nada no puedo participar en ninguno si es que se han agotado debe ser que que era tan dulce el pastel que todo el mundo se que no ha dejado no han dejado ni un trozo estaba riquísimo esta tarta y ahí lo estáis viendo están todos agotados todos los paquetes hasta los largos de 360 días de un añazo están agotados también de acuerdo bueno yo tuve la fortuna o la suerte de comprar un paquete eso sí probé con muy poco porque pensaba que iba a durar más la verdad que me salió un poquito mal el cálculo no pensaba que se iba a agotar tan rápido entonces compré un paquete de 10 dólares del de 180 días de acuerdo que está aquí en mis órdenes aquí lo hice comenzar el 16 de diciembre de este año y termina el 14 de junio del 2023 de acuerdo y ya ha generado 1.651 satosis de bitcoin la minería empieza a partir del domingo y aquí si veis el historial de ganancias pues mira del 16 del 12 esto 32 satosis aquí 215 355 353 347 y 349 a lo mejor alguien se pregunta oye porque esta variación de gigahashes la verdad que no lo sé y puede ser que justo en el momento en que yo en cuando empieza a calcularse la minería luego ya se ha quedado un poquito aquí en esta parte imagino que se quedará así los próximos días lo iré viendo pero vamos no puedo dar una respuesta porque no lo sé ahora mismo lo ignoro vale no sé si es que a lo mejor como lo hizo por la tarde ya había empezado el día y por eso me marca aquí estos gigahashes y por eso la menor recompensa bueno en total 1.651 satosis que vienen a ser unos 25 céntimos de de euro 27 centavos de dólar aproximadamente con una inversión de 10 dólares vale hasta el cuando ponía aquí joder hasta el 16 de no hasta el 14 de junio de acuerdo bueno me siento contigo satosis hasta el 14 de junio pues a lo mejor pole que esté haciendo a la semana 32 céntimos como veis es una cochinada pero también verdad que invertido 10 dólares el propósito de este vídeo yo mi idea era presentaros un paquete más gordo pero es que están agotados y no puedo comprarlo me gusta comprar uno de 40 o 50 dólares que era mi idea inicial pero probé con uno de 10 para ver cómo funciona todo esto a ver cómo va cómo se asignan las recompensas y bueno al final pues cuando quise comprar el otro paquete pues me quedé sin nada así que puede ser que vosotros os encontréis la misma problemática y os pase pasen semanas y no habrá los paquetes pues nada habrá que estar atentos para poder enrolarnos en los siguientes todos todas las recompensas que genere esta minería en la nube de bitcoin van a ir a vuestra billetera de fondos esa billetera que utilizáis en vuestra con vuestra vainas car para comprar cosas en la vida real un jamón de bellota para navidad o gasolina para el coche o pienso para el perro de acuerdo ya para lo que vosotros queráis pero quería como digo también quería hacer este vídeo para que lo viese y estuviese atentos porque creo que es una oportunidad interesante que podemos aprovechar no sé si otros exchange los tienen intentaré informarme en ese en ese sentido si alguien ya lo sabe porque lo puede poner en comentarios así voy directo al grano de acuerdo para para ver si tiene este servicio de minería porque si lo tienen también lo probaré y es muy posible que lo traiga también en próximos vídeos pero tengo que informar ver de que es también ofrecen este servicio de minería en la nube pues nada más espero que os iba a ayudar al vídeo acordaros vaina ser vainas pool y lo venís aquí me diría en la nube y si veis algún paquete por lo compré si hasta una vez comprado y aceptáis el contrato ya tú no se pueden cancelar e da durante hasta que acabe durante todo el transcurso del contrato hasta que se acabe te van a estar dando satosis todos los días en tu billetera de fondos de acuerdo esa billetera que utiliza para comprar con la tarjeta de vainas es verdad que esto luego su satosis te lo puede llevar luego a la billetera de spot y luego de ahí te lo retiras a tu wallet es donde te dé la gana de acuerdo pues nada gracias curioso curiosa digitales por ahora hasta el final espero que el vídeo lo podáis aprovechar a vuestro favor y nos vemos en la próxima chao chao adiós